¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Pedido, pro exceto! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Dios se le pierda, bajando en las tribunas Muchos hermanos buscan una víctima más Solo padecimos, solo quieren matar Por eso que a gente de la puta se quedamos Quiero la destrucción, el caso de la humanidad Somos la dictadura criminal Más de las calles, nos ha quedado detrás Y siempre en el pecho, desde ese final Algunos querían paz, y ya pueden hablar Y los que queramos, nos vamos a matar Quiero la destrucción, el caso de la humanidad Somos la dictadura criminal Somos la, we got a 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 criminal ¡Ay, brava!